Muy buenas chicos, bienvenidos al canal una vez más, soy Marquez G. En este vídeo os voy a enseñar cómo quitar las flechitas molestas que han salido al lado del indicador de Wi-Fi o de los datos. Que pues cuando el teléfono se actualizó, por ejemplo el Mi A1 de Android Nougat a Android Oreo, se molestaba muchísimo, eran unas flechitas que no paraban de salir, tanto una flechita superior como inferior, ¿vale? Y en los datos era una cosa más o menos parecida. Ahora mismo no lo puedo mostrar, seguramente os pondré una captura de la flechita que os ponga aquí arriba, para que veáis lo molesto que es realmente tenerlo ahí quitándose y poniéndose. Entonces hay un método muy sencillo en el cual simplemente lo único que tenemos que hacer es descargar una aplicación en nuestro móvil que se llama Disable Network Activity y dejarla ahí tal cual, ¿vale? La dejamos instalada y no hacemos aquí absolutamente más nada. Lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro Xiaomi, en este caso, en el Xiaomi Mi A1, con el cable al ordenador y a través del comando ADB, o sea del terminal, de la CMD, pues meter el comando que estáis viendo justamente, también lo tendréis aquí, ¿vale? Por si os perdéis o algo, pero es el comando que estáis viendo aquí en el ordenador, lo copiamos simplemente, yo lo voy a copiar ahora en tiempo real, vamos a abrir una ventana de comandos, pulsando Shift, la tecla Shift que está encima de Control, segundo botón, abrir la ventana de PowerShell, ponemos ADB Device File, pensaba que estaba escribiendo, ahora ADB Device y nos lo reconoce. Y lo único que tenemos que hacer es, como tenemos el código copiado, lo pegamos y le damos a Intro. Entonces ya directamente lo que hace es quitarnos las flechitas que salen entre la alarma y el Wi-Fi. Una flechita superior es que, como he expuesto en la captura anterior, son muy molestas porque no paran de salir. Y yo sé, o por lo menos intuyo, que si lo ponemos, o sea, si lo dejamos, tiene que gastar un mínimo de batería, sea por donde sea, porque es una animación que no para de salir, es bastante molesta. Así que bueno, con este método lo podéis quitar fácilmente. Yo lo he tenido que hacer a través de ADB, hay algunos tutoriales que dicen que son a través del Fatboot, pero a mí no me ha funcionado, así sí me ha funcionado, así que yo os lo dejo el método para que veáis lo bien que funciona. Y bueno, pues una cosita más que tenemos controlada en nuestro Xiaomi Mi A1. Imagino que servirá para el resto de todos los Android, que estén a partir de Android 8, entiendo. O por lo menos eso pone en las especificaciones de la aplicación, que lo pondrá por aquí abajo, si no me equivoco, que lo vi antes. Bueno, lo pone en la versión de PC, si lo miráis en PC os sale más información aquí abajo. Y decía que requería Android 8 para hacerlo, y lo único que tenemos que hacer es eso. No hace falta que seas usuario root, ni hace falta más nada, simplemente meter el comando, darle a aceptar, y ya directamente tendréis el terminal sin las flechitas. Así que nada chicos, una pequeña tontería que podemos quitar el terminal, pero que a mí me va a venir muy bien. Así que bueno, espero que os haya gustado, darle a like, comentarme en los comentarios en qué telefono lo habéis probado, y si lo habéis quitado para ayudar a otros usuarios. Y nada chicos, simplemente eso. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.